Mira, nosotros estamos muy orgullosos este mes de noviembre con una gran sorpresa. Como estamos haciendo los cursos de cocina con Clive Bridger el sábado 21 de noviembre, vamos a rescatar una institución perdida en Venezuela que se llamaba Ritas Cozinuc, que estaba en el sur de la Plaza Altamira, donde estaba el edificio británico más abajo. Había un galpón que se llamaba Ritas Cozinuc y hace 35 años toda la gente iba a ir allá a comer curry y roti. Entonces Yvette, que es de Trinidad, de Grenada, perdón, de Trinidad y vive en Caracas, hizo esas maravillas que podemos llamar panquecas de arvejas amarillas. Esa es una gran, gran delicatez. Y aquí con los cursos de curry que vamos a estar haciendo con los ingredientes que se consiguen en Venezuela, vamos a estar llenando el roti de langosta, de camarón blanco, de cuminá, de pollo y todo con los curry que vamos a hacer aquí con la materia prima que se consiguió en Venezuela. Y el roti se enrolla y se rellena primero y se enrolla y se come con la mano o se puede comer con tenedor y cuchillo. Pero más sabroso es con la mano. Con la mano. Mire, cuéntanos usted señora, ¿cómo comenzaste a realizar esa artesanía gastronómica? ¿Por qué? Además tú tienes el conocimiento directo de cómo realizarlo verdaderamente. Explícanos primero de dónde eres, di nuevamente tu nombre y explícanos cómo realizas esta, yo la voy a llamar así, artesanía gastronómica. Ok, mi nombre es Yvette Claudia Griffith. I was born in Grenada, St. George's, but I grew up in Trinidad, Antelvay. Ella se nació en Grenada, pero se crió en Trinidad. ¿Ay, no habla inglés? No, español. Hágalo un español. No importa. Pero puede hacerlo en inglés. No, no, pero ella habla español. Yo nací en Grenada, ¿verdad? Esa es una isla. Pero me crié en Trinidad y Tobago desde pequeños de los tres meses. Entonces, y ahí, bueno, tengo conocimiento de esto y empecé a hacerlo, pero aquí, en mi casa por una fiesta y bueno, me encargan, entonces yo lo hago. Bueno, pues muy bien. Y el roti tiene influencia de la India. Los hindús que llegaron a Trinidad, Grenada, a todas las islas inglesas tenemos influencia de hindú. Pero el roti en sí, como ellos lo han preparado en el Caribe, es diferente que el roti que hay en la India hoy día. Porque la han adaptado con arvejas amarillas, con lentejas y arvejas también verde y garbanzo. Pero la especialidad de ella es hacerlo con arvejas amarillas. Y ese es un arte. Eso demora muchísimo tiempo a llegar en este roti. Es miles y miles y miles de hojas micro de masa. Mira, algo interesante también, Jean Paul, es el hecho de que la gastronomía que desarrollas tiene orígenes reales, o sea que todo es verdadero y hecho en Venezuela. Esa es una de las bases fundamentales del restaurante DOC. ¿Cómo has podido cumplir estas acciones para llegar a establecer y hacer cumplir también esa misión? Pero más que todo la influencia de los hindú que llegó a Trinidad no llegó a nuestras costas también por Guiria. Entonces hay influencia hindú trinitario por Guiria porque hay un fere que iba todos los días en la noche, uno ve las luces de Trinidad. Y esta influencia llegó a Venezuela con todos los hindúes de Grenada, la gente de Grenada que ha adaptado a Venezuela. Entonces yo me recuerdo cuando yo llegué a Venezuela, íbamos todos los viernes y sábado de una noche, con música caribeña, ahí mismo en la Plaza Altamira al sur, cerca de la avenida del Libertador, a comer roti, tomar cerveza, gozar y música increíble de steel band. Entonces como ahorita no existe más, yo le dije, ¿qué vamos a rescatar de eso? ¿Cómo vamos a regresar a hacer eso? Con ingredientes nobles venezolanos dentro de algo que es de aquí, que se desarrolló aquí. Y ella todavía lo hace por encargo y ahorita quiero hacer como un festival, una promoción de ese ingrediente tan bueno que es el roti. Bueno, te felicitamos porque realmente rescatas parte del patrimonio gastronómico de Venezuela y además apoyas a emprendedores. Claro. Excelente. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gracias.